Hola chicos, ¿qué tal están? Hoy voy a estar bailando canción de la Skate the App, bueno, League of Legends en Just Dance Así que si les parece bonito el baile y quieren que suba más bailecitos así, no olviden darle su rico like, compartir y suscribirse si no te has suscrito Y bueno, como ya tengo el trajecito de Ari, pues hay que aprovechar Bueno, ¡comenzamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!